¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo ElBene reportándose un día más para traerles en este caso una clasecita de este subfusil que estuvo de moda hace mucho tiempo, recordarán, y como pueden ver aquí arriba en su skin, es la Cordite, amigos. Así es, este es un arma que tiene una muy buena cadencia, un muy buen control, pero sin embargo mucha gente no sabe del gran poder que tiene. Si tú quieres saber qué accesorios le voy a colocar para que reviente siempre en partidas rankeadas, quédate hasta el final del video. ¡Ah! ¡Madre! No respiré nada. Y además, como siempre te digo, si este video logra ser de tu agrado, te ayuda un poquito, aunque sea a la hora de poder equipar o tener idea de lo que necesita tu Cordite, quédate hasta el final del video. Y por supuesto, también no te olvides de seguirme en mi Instagram oficial, me encuentras como ElBeneOficial porque también subo mucho contenido por allá. Y dicho todo esto, amigos, ¡comenzamos! Bueno, amigos, ya estamos en el campo de práctica para conocer lo que necesita nuestra Cordite a la hora de poder estar en el armario y colocarle los mejores accesorios. Vamos a lo que es controlar los disparos a manera del retroceso y vamos a disparar aquí en el medio. Yo no voy a tratar de controlarlo para nada, vamos a ver cuál es el deslizamiento natural que tiene el arma a la hora de disparar y comenzamos. Ok, parece que, digamos, los primeros disparos como que logra irse un poco para la izquierda o la derecha, pero luego lo importante es que se mantiene luego en un lugar fijo. Así que las primeras balas de esta arma sí te va a, digamos, complicar un poquito a la hora de poder controlar el disparo. Pero como podemos ver bastante, no hay un tanto retroceso, o sea, no es tan, digamos, dificultoso poder controlar el arma. Ahora sí vamos a controlarla. ¿Ven los primeros? Es lo que más se demora. Pero luego los disparos son netamente un láser y sin ningún accesorio, ¿ok? Esa desviación natural que tiene la corda y vamos a tratar de bajarle un poco, aunque de verdad te lo digo, no es tan necesario. Y vamos a ver lo que nos importa, que es el alcance de daño. Como pueden ver aquí, esta arma empieza hace 21, en abdomen 24 y en cabeza 28, en brazos hace 24. Quiere decir que 21, 24 y 28 es lo máximo que te puede dar esta arma. Vamos a ver a 10 metros, si es que cambia, y bueno, ya bajó a 22. Quiere decir que de 5 a 10 metros ya baja lo que es el alcance de daño en 20 metros. Oh, baja, baja más. En 30 metros también, digamos, baja, baja un poco más. Y a 40, pues últimamente, bueno, ya baja muchísimo. Yo te recomiendo combates de 5 metros a 20 metros como máximo, por ahí, si quieres algo de 30. Yo te aconsejo particularmente que no hagas combates más lejanos de los 30 metros, porque obviamente, pues ahí el arma, digamos, tiene un alcance de daño muy, muy bajo. Así que lo que yo le pondría netamente es, no le mejoraría el control a esta arma, digamos, tiene muy buen control. En cuanto a la dispersión, tampoco es que tenga una mala dispersión. Lo que yo le aumentaría es la velocidad de apuntado, ya que últimamente estamos viendo, pues, que las armas rápidas a la hora de apuntar, como la QXR, QQ9, por ahí, algo, la Bison, son las meta, armas rápidas, son las metas, los fusiles. Eso no es un secreto para nadie. Y si queremos volver competitiva esta corda, tenemos que, digamos, hacer que, digamos, encaje bien, digamos, en ese modelo de los fusiles actualmente. Así que, sabiendo todo esto, vamos al armero a colocarle accesorios. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en el armero. Y aquí, en boca de cañón, yo le voy a estar colocando monolítico, porque le aumenta el alcance de daño. Mucha gente dice, no, mucho monolítico en las armas. Bueno, si no le quieres poner monolítico, colócale en cañón lo que es cañón ligero y extendido de MIP, que le da igual un buen alcance de daño. En lo particular, le pongo monolítico, porque no me gusta el sonido de las balas de la corda. Eso ya es algo personal, así que yo le voy a colocar monolítico. En láser, le vamos a colocar láser táctico WC, obviamente, para, digamos, corregir la dispersión y darle un tiempo de apuntado un poquito más rápido. En empuñadura, le vamos a colocar lo que es el punteado, ¿por qué? Para ganar tiempo de apuntado. ¿Qué perdemos? Retroceso horizontal y vertical. ¿Hace mucho cambio? Realmente que no. La corda tiene un muy buen control. En munición le vamos a poner, digamos, lo mejor que le podríamos poner a este subfusil, que es su cargador ampliado a 56 balas. Dice 56 balas, pero en realidad le aumenta 40. Y con las que teníamos, vamos a tener un cargador de 80 balas. Esto prácticamente es como que una ametralladora ligera súper, súper pequeña. Y luego, por último, le vamos a estar colocando, amigos, lo que es la prestidigitación. Así es, para que recargue mucho más rápido. Y tú dirás, y acople y culata para darle control. Créeme que no necesita corregirle mucho control. Lo que tienes que hacer es que esta arma sea competitiva al lado de una QXR, QQ9, Bison. Y pues creo que con esta clase, de verdad, no va a parecer que tuvieras otra arma muy diferente a las que ya te mencioné. Y revienta bastante bien en partidas rankeadas. Copiala, úsala y me dices qué tal, qué tal te va. Igual te voy a estar colocando aquí arribita lo que son los highlights de algunas partidas rankeadas utilizando esta clase de la corda. Y mientras comentamos un poquito acerca de esta arma y mis recomendaciones finales. Así que, vamos con la partida. Y ya estamos viendo lo que son las partidas. Como pueden ver ahí, amigos, ahí estamos matando con la corda. Ahí, miren, la cadencia que tiene esta arma, de verdad, hace que mate muy, muy rápido a cortas distancias. Deletea muy, muy rápido el control. No creo que tendrías mucho, mucho problema. Ahí estamos, digamos, protegiendo el spawn. Estamos haciendo spawn trap. De lejos, como pueden ver, necesitas un poquito más de balas. Mira, ahí se me acabó las 80 que tenía, pero ahí recargué súper rápido. Y ahí puede acabar con el que estaba ahí y con el enemigo, pues, que llegó más adelante, ¿no? Ahí vemos que a cortas distancias desenfunda muy rápido. Ahí vienen enemigos. ¡Fua! Ah, uno para ahí y otro para acá también. Súper, súper rápido. Como te digo, yo creo que el único problema que tendría esta arma, yo creo, a mi parecer, es que las balas llegan un poquito más tarde que la Bison. Por eso que como que pareciera que necesitaras más balas a la hora de matar, pero realmente en cortas distancias, no, es una locura esta arma. ¿Cómo deletea, hermano? ¿Cómo deletea? Ahí, toma. Y eso que yo no he sido tan preciso en estas partidas porque son partidas que jugué, digamos, a levantarme, pero de verdad, así para proteger los puntos, créeme que a veces hasta se te va a olvidar que debes recargar por las 80 balas que tiene. Entonces, todo, todo bien con esta arma. Súper, súper rápida a la hora de deletear. Ahí matamos a uno. Bueno, avanzo, doy media vuelta, encuentro al enemigo y toma. A tomar por saco. Ahí estamos matando al otro. De cadera es una locura también. Miren, de cadera es... O sea, una locura. Y eso que no tiene láser de 5 MB doble de MIP, que mejora mucho, como pueden ver ahí. Ahí estamos limpiando lo que es la zona. Entró un enemigo, pero escucho que elimine por atrás y de cadera lo deleteo. Viene otro a querer matar, hacer el respawn trap, pero no puede. Y llega un enemigo. Iba a recargar, ¿eh? Pero me sobraban balas aún, amigos. Ahí estamos matando al que venía, pues, con hacha a querer hacernos la sorpresa. De cadera uno, de cadera otro. Y sin el láser, ¿qué te digo? El de 5 MB doble de cadera para tu casa, crack. ¿No? Entonces, ahí también otro que quería salir. Como te digo, yo siento, no sé, siento que si le pondrían un poquito más de daño ya sería la nueva meta, amigos. Yo creo que si le corrigen ese pequeño detalle ya sería, digamos, la nueva arma meta de la temporada, amigos. Porque, de verdad, el control y la cadencia que tienen son, de verdad, brutales, amigos. Como pueden ver, de lejos ahí pude controlar bastante bien. Ahí, de cadera lo terminamos rematando. ¿No? Entonces, yo creo que es un arma muy, muy buena. ¿Y qué les puedo decir, amigos? En mi humilde opinión, yo creo que la Cordai podría estar junto en el podio a la Bison con la QXR, con la QQ9. Porque lo vamos a estar viendo bastante lo que son partidas rankeadas con bastante, bastante nivel. Muchos preferirán, digamos, las más rápidas como la QQ9 o la QXR. Por ahí, precisión y rapidez y balas como la Bison. Pero la Cordai es como si fuera el hijo de la QXR y de la Bison. Porque, de verdad, tiene lo mejor de ambas armas. Pruébala. Yo creo que, según mi opinión, si le aumentaran ese pequeño detalle de lo que es el alcance de daño. Sería, pues, la nueva arma meta, sin duda alguna. Y con las 80 balas que tiene... No, hermano. Sí sería, ya digamos, una locura tener a todos otra vez jugando con la Cordai como hace tanto tiempo. Entonces, nada, amigos. Lo que yo quiero saber ahora es qué opinas tú de esta clase. Si tienes una clase que también revienta muchísimo, deja aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sabes, tu amigo viene aquí siempre trayéndote las mejores clases, según él. Para que tú puedas competir en las mejores partidas rankeadas y scrims que tengas con tus amigos. Y ya sabes, si este video logró ser de tu agrado, no te olvides de dejar tu poderoso like, comentar, suscribirte y activar la campanita. Que, de verdad, eso me ayuda bastante para que los videos te lleguen siempre primero a ti. Y, por supuesto, sígueme en mi Instagram oficial. Me encuentras como el VenioOficial. Ahí siempre estoy, digamos, subiendo contenido, historias, lives, hago encuestas, me mandas tus clases y mucho, mucho más. Y bueno, dicho todo esto, su amigo el Vene se despide con un balazo de Cordite Aniquilador. Chau, chau.